Música Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Familia y amigos, bienvenidos otro día más a mi cocina La receta de hoy es pescado frito al estilo marroquí Los ingredientes Un kilo de bocorones, se puede otro pescado blanco o azul Harina, aceite de grasol Cuatro dientes de ajo machacado Dos cucharadas de perejil y cilantro Medio limón Sumo de medio limón Y las especias, una cucharadita de pimentón dulce Una cucharadita de comino Una media cucharadita de sal Y una pizca de pimienta negra Vamos ahora a elaborar nuestra receta Vamos a poner en un bol Dos cucharadas de aceite de grasol El cuatro dientes de ajo Machacados El perejil y el cilantro Las especias Y el zumo de medio limón Tenemos aquí los bocorones limpios Sin cabeza ni espina Ahora vamos a mezclar con este marinero Untamos el pescado con esta mezcla Y lo ponemos una encima de la otra Así Este estilo de marinar el pescado Es estilo marroquí Y como he contado a vosotros Se puede preparar otros pescados Igual que este Con esta manera Y luego Lo dejamos una hora Si queréis más, más Para que entra el sabor De esta mezcla Al pescado Y luego Quitamos En aceite de limón De gozados con harina Ya mezclé Todo el pescado Con la mezcla Del perejil El ajo Y las especias El limón Y el aceite Ahora vamos a dejar Una hora Y luego pasamos Para cocinarlo Ya tenemos el aceite Bien caliente Ahora vamos a rebosar Nuestro pescado Con harina Y lo ponemos Aquí Seguimos con la misma manera Cuando doren De parte de abajo Le damos la vuelta Y después Querida familia Queridos amigos Nuestra receta de hoy Ya está lista Espero que os guste Y os animáis A prepararla En vuestra casa Y hasta la próxima receta Inshallah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!